¿Por qué no puede entrar al baño de mujeres? ¿Y ella, al ser una mujer, no puede entrar? El baño es de mujeres. Usted júzguelo en el video. El baño es de mujeres. ¿Ella es una mujer para mí? ¿Para usted qué es? Con todo respeto, si ella cree que es una mujer, yo la respeto. ¿Entonces tendría el derecho a entrar al sanitario? Las mujeres tienen derecho a tener privacidad en los baños de mujeres. ¿Cree que ella violó la privacidad? No, porque no entró. ¿Usted no considera que ese tuit es transfóbico, como se lo señalan algunas activistas ya? Le he dicho diez veces ahorita, no sé cuántas, por supuesto que no es transfóbico. Yo respeto a los trans. Se está pidiendo nada más que se respete que los baños de mujeres son de mujeres y entonces pregunto con todo respeto ante esta, lo que algunos consideran un discurso de odio de su parte. Díganles que no es un discurso de odio, que es con todo respeto decirles que los baños de mujeres son de mujeres. Con todo respeto. Gracias, senadora. Gracias.